Bien, van a recordar esta fecha con mucha alegría, vienen bandas padrísimas, van a poderse empapar ahí, conocer gente, conocer gente, conocer mucha gente. Oh sí, estamos bien ansiosos para mañana, esperando con mucha ansiedad para hacer lo mejor, para traer un show, para hacer lo nombre de Black Yoia acá en Guadalajara. Oh, qué excelente. Bueno, ¿tu nombre es? Adassi. Adassi de Brasil. Adassi, guitarrista de Brasil. Nuestro amigo, el bajista, queda por llamarse Miguel Jiménez. Miguel Jiménez. Hemos estado aquí en los alrededores de Guadalajara, una ciudad hermosísima. Mañana nos vemos por ahí en el show. Falta el baterista que se llama Rick. Rick, que es de la banda Tribe, que está ayudando a nosotros en esta turné también que estamos haciendo. Muy bien, de aquí al vocal que se llama... And I am Mike Black, we are Black. Oye, pues mucho gusto, eh. Mucho gusto, la verdad. Un placer. Gracias a todos. Gracias. Muy bien, bueno, pues un gusto tenerlos. Nos vamos con algo que da por llamarse... Eyes of Gaza. Así es, Black Oil. Black Oil. Una sorpresa aquí en la ciudad de Guadalajara. Vamos, trepale, trepale.